Ejemplo es que justamente ahora mismo nos hemos encontrado dos concejales en el despacho del descansillo. El problema es que el Partido Popular se piensa que el ayuntamiento es suyo, igual que pasa con otras instituciones como Telemadrid con el ERE ilegal, y el problema es que no es suyo, sino que es del pueblo, y la oposición tiene todo el derecho a utilizar el espacio.